Tú nunca has podido estar en un tiempo que no fuese el ahora, el presente, ¿verdad? A esa conclusión ya llegamos. De igual forma, llegamos a la conclusión de que tampoco puedes estar en un lugar diferente al lugar en el cual de hecho estás. Nunca puedes estar en un sitio que no sea dónde estás. Y nunca puedes estar en un momento que no sea el momento en el que estás. Esto quiere decir que el tiempo y el espacio son exactamente lo mismo. Respira. No existe diferencia entre el tiempo y el espacio. Y no es algo que podamos separar ni dividir, sino que es exactamente lo mismo. Tiempo y espacio son lo mismo. Y de la misma forma en que te dije hace un momento, si todo es el tiempo presente, entonces el tiempo no existe. Si el único lugar que existe es el ahora, perdón, si el único lugar que existe es el aquí, el aquí no existe. Respira. Y espacio y tiempo son exactamente lo mismo. Y no son ni un lugar, ni una posición. Es una experiencia de estar conscientes, de estar conectados con nosotros mismos. ¿Ok? Por tanto, puedes decir perfectamente, la próxima vez que llegues tarde, puedes decir, lo siento, llego 10 metros tarde. Porque tiempo y espacio son exactamente lo mismo. Ahora, yo sé que esto nos ha dejado un poco como, fue, como volados. Voy a aterrizárselos un poco más para que entiendan y comprendan por qué el tiempo y el espacio es exactamente lo mismo. Aquí tengo un bol, un cuenco tibetano, como lo queráis llamar. Este bol, si lo miramos en términos de material, es de cobre probablemente. El color es color cobre, dorado. Yo te pregunto, ¿este bol puede existir sin color? ¿Tú puedes separar el color del material de este bol? No puedes. Cuando lo estamos analizando, sí, podemos decir, yo puedo negar el material o la forma y decir, ah, es de color dorado. Y luego, por otro lado, puedo negar el color y fijarme en el material y decir, es de cobre. Pero eso es solamente un análisis mental. Ahora, en términos de experiencia, yo no puedo extraer de aquí el color. Si lo pinto, seguirá teniendo el color de lo que lo pinté y debajo estará el color original. Si lo rayo, seguirá teniendo el color de lo rayado. No puedo separarlo porque el bol es una única experiencia. Bien, de esta misma forma, tú no puedes separar el tiempo y el espacio de tu experiencia. De ti, ni de nada. Cuando lo hacemos mentalmente y estructuralmente, sí, claro que sí. Hoy es jueves 11 de marzo y yo estoy en la Ciudad de México. Pero eso es solamente una manera cartesiana que no es la realidad. La realidad es una experiencia. Y en esa experiencia que vivimos, aquí y ahora, son lo mismo. Y no lo podemos separar. Como no podemos separar el material y el color de este cuerpo. Comprate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!